Por cierto, Discord, patrocinador del canal, descárgalo con el link que te dejo abajo en la descripción O te mato A eso se le llama estrategia Húnanse a mi comunidad de DiceCord Vemos porno todos los viernes Hijo de puta, como me reventó Me quiso reventar el pendejo, pero como me quiere reventar yendo a uno de velocidad Tápame esa cra... ¡Qué buena! Viste, le pegué como me enseñó a pegarle Struvipapilla Ese nombre Es que estaba con lágrimas de la risa que... Que no vi bien de balón ¡No! ¡Cielos, qué macizo! ¡Qué mierda de golpe! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Increíble! Es que así fue un asco de toque Hay algo que este joven no haga bien ¡No! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¡No le di! ¡Ah! ¡No le di! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Siempre me revientan las zorras! ¡Qué rata! ¡Porque siempre me... Último gol gana... ¡Mierda! ¡Aún no se acaba! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡Mierda! A ver, ¿y tú qué opinas de Bele Delfín? Imagínate que yo en una casa Me quiero comprar O sea, siendo un enfermo Que digo Puta, me quiero comprar el agua de ella Pero yo no tengo la... La certeza de que sea 100% de baño de ella Porque yo puedo tranquilamente Ir a la cocina Y llenar un vaso de estos Con agua y ya Y decir que sí Que me bañé en esto Bueno, eso es verdad Pero según mis fuentes Subí hasta videos así Pero usa una cosa Es subir un video y ya Yo me lo... Yo me lo compraría Y lo subastaría en Ebay Y yo lo atentaría Para crear una... Una miniserie en Netflix Agua que pasó por el culo De una chica Gamer Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí ¡Ay, ay! ¡Ey! Me pusiste nervioso ¡Ya! ¡Te la paso! ¡Ey, no! ¡Ay, pendejo! ¡Gol! ¡Puta! Ay, 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 no tengo que gritar Mi madre, mi madre ¡Shh! Si quieres hacemos un par ASMR ASMR Hola, hola, mis peques ¡Perdad! 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 Oye, ¿sabes? Algunos ejercicios de espalda Que puedan Ser de utilidad Hacer el amor Por el teléfono ¿Para cuándo te sientas, Zola? Me llamas a mí Recuerda que Entra que para ti A todas las Y yo lo tengo en el nuevo teléfono Oye, pero ¿sabías que el Rocket League requiere más recursos que el propio GTA V? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así vi? Hijo de puta Prepárate para el centro de tu vida No me arriesgo ¿Qué? Jala, déjala ¿Cómo se va? Jajajajaja Bien, chucha Pensé que Yo también No sé qué pensaste Pero yo también ¡Hijo de perra! Bien Bien Ya cumplí mi misión a ti ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada Jajajaja Ah, no Toma Bien Ya Perdone Kamehameha Después de tomar la Tetris Y en el Dragon Ball Rap Cuidado, cuidado Jajajaja No sé cómo le saludes Dale amigo Porque no tengo nitro Pero ahora sí Bien ¿Para qué cogí Nitron? Discord Patrocinador del canal Uy ¡Oh! ¿Qué hijo de este puto? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Jajaja Tal vez no sea el mejor delantero Pero sí soy el mejor portero Mi pasión, mi misión Mi pasión, mi misión Déjala, déjala, déjala Ay, perdón, perdón, perdón Ah, no Perdón Pensé que no la daba Bien, bien, bien No importa Perdóname por robarte El único gol Que he hecho en todo este día ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡No! ¡Gol! Nada puede mal ir, Sal Ay, que hijo de puto Puto my devil trigger ¡SUSCRIBETE!